Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial Soy Galo Castellanos, tu productor, estás en Multipista ¿Qué es sonido? Sonido es una sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos transmitidos por un medio elástico como es el aire a través de las ondas Para que el sonido se dé necesitas primero una fuente sonora Como ejemplo una campana Vamos a tener el medio elástico que en condiciones normales va a ser el aire Y vamos a tener nuestro receptor natural, el oído humano Con estos tres factores pues se genera todo lo que es la percepción del sonido Seguiremos con más definiciones básicas en nuestro canal Así que no te olvides de suscribirte, de compartir y de comentar estos tutoriales Soy Galo Castellanos y te agradezco por tu sintonía Nos vemos la próxima, chau 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 chau